Música Buenas tardes Buenas tardes señor Polo Bravo ¿Cómo ha estado? Aquí estamos revisando este cultivo y mirando la calidad de este aguacate que nosotros tenemos aquí en esta vereda Larada municipio de Anculla mi nombre es Apolinar Bravo y estamos acá con el profesor que me está haciendo estas excelentes podas aquí en el aguacate y estamos mirando que es una buena rentabilidad por lo que estos aguacates son los más pequeños que nosotros tenemos y estos aguacates están cerquita de pesar el kilo los tres aguacates entonces nosotros estamos trabajando aquí también con el abono orgánico para poder sacar un producto bueno y también de paso les mostramos el café que es un café que llama Castilla Tambo esta es la excelencia de café que nosotros tenemos usted profesor que está aquí mostrándonos el video aquí mire estos cafés están bonitos son unos cafés de excelencia calidad y nosotros también tenemos aquí por todas estas partes estamos trabajando con el abono orgánico como usted mira aquí profesor estos abonos aquí esto es de caña es un abono que ya está comenzando a descomponerse para que le den más baterías a la tierra y entonces ojalá quiero que toda la gente de nuestro municipio comiencen a trabajar como estamos trabajando nosotros aquí en la finca Don Polo la aguacatera que ya la hemos pasado en muchos videos para que ustedes también aprendan a hacer estos cultivos que nosotros tenemos y vamos a mirar nosotros para acá estas excelentes cultivos usted mire aquí esta producción de aguacate que nosotros sinceramente no sabíamos que sembrar trabajábamos con la caña y la caña se demoraba mucho y ahora tenemos esta excelencia de cultivo como usted mira este es un aguacate que recién comenzó a soltar el grano y mirelo usted de que pues querimos que ojalá los de la humata nos visitaran para que nos den un poquito de destrucciones para nosotros poder sobrellevar bien estos cultivos muchas gracias profesor si señor aquí acabamos de tener la una pequeña charla con Don Polo que nos ha explicado sobre el cultivo del aguacate estamos con el ingeniero Frank Osúa Solarte que también ha venido a seguir haciendo lo que son las podas de mantenimiento a este aguacate ya le ha podado algunos si de pronto quiere para explicarles un poco mejor lo que es la poda ingeniero bueno buenas tardes primero que nada las labores de poda son muy importantes porque con eso contribuimos a mantener la sanidad primero de la planta en segundo lugar lo que ayudamos es que al quitar las ramas que no nos dan fruto o que pues están con tendencia a picar o irse muy alto con eso pues la energía la distribuimos a las ramas que si no se están fructificando de manera adecuada y pues también con eso mantenimos una humedad adecuada y pues al quitar el centro de las plantas no dejamos tanta oscuridad para que se alberguen y se multipliquen plagas y también lo que son patógenos enfermedades o hongos que pueden ocasionar lesiones a las plantas de aguacate entonces aquí podemos evaluar se puede grabar por acá aquí estamos mirando que estas ramas pues debido a la alta cantidad de abono orgánico que está utilizando Don Polo pues tenemos o sea un exceso de nitrógeno tal vez tenemos unas ramas débiles entonces lo que vamos a hacer y estas pues no han madurado todavía no nos van a dar el resultado entonces vamos a hacer algo de poda porque estas arriman al suelo entonces no nos da espacio para que entre ventilación a la raíz de la planta entonces vamos a cortar aquí de esta manera y vamos a evaluar algunas ramas que están estériles y también las vamos a podar vamos a dejar las ramas que tienen fruto las vamos a dejar para manejarlas y vamos a continuar de esta manera aquí observamos estas entonces esto no es una labor que tenga muchos problemas miramos que tiene harta rama que va para el centro como la que observamos aquí y esta lo que hace es oscurecer y mantener humedad en el centro de la planta entonces cortamos estas siempre a ras no hay que olvidarnos de eso miramos esta rama esta no tiene ninguna necesidad de estar aquí aquí la podemos contemplar se mira desde donde ella sale lo podemos observar miramos que es una rama débil y pues lo único que hace es consumir energía que pues la podemos aprovechar mejor en los frutos que se están formando entonces cortamos esta aquí miramos otra entonces cortamos esta también y nos introducimos al centro de la planta para mirar como esta está y hacemos ese proceso alrededor de la planta ya en las en las ramas que están acá lo único que vamos a hacer es a quitar las ramas las que van para para el centro y a las que tienen pues tendencia pical también aquí miramos la forma que tienen que tener las plantas es en forma de copa aproximadamente y lo único que hacemos es quitar las ramas que van para el centro o que van hacia arriba siempre tenemos que dejar las ramas que van hacia afuera de esta manera para que no se nos vaya la planta tanto hacia arriba sino que abra más a los lados aquí tenemos otras ramas que no nos van a dar fruto rápido entonces también las cortamos entonces de esta manera vamos realizando las labores de poda y de aclareo una parte muy importante es que cuando tenemos la relación entre café con aguacate cuando el café ya está maduro puede haber presencia de monalonium y el monalonium lo que hace es que chupar la savia de del café de este precisamente que ya está maduro que lo explicamos mejor y cuando nosotros ya pelamos este café que aquí está la plaga cuando pelamos este café entonces la plaga al no tener alimento aquí lo que hace es subirse a los frutos y aquí podemos observar que tenemos un ligero ataque de lo que es monalonium en otro video les estaré explicando mejor y les mostraré lo que es el ataque de monalonium entonces para evitar este ataque debemos hacer una poda constante de aclareo ya que el monalonium lo que le gusta en síntesis es meterse dentro de la planta o en el centro de la planta donde no lleguen netamente los rayos del sol entonces por ende debemos hacer unas buenas labores culturales en lo que es manejo de podas y por eso el día de hoy hemos venido a monitorear este cultivo afortunadamente don polo nos llamó a tiempo porque pues descubrió que había esta presencia y no sabía que insecto era entonces el día de hoy ya lo hemos identificado es monalonium y vamos a hacer el control respectivo a base de lo que es hongos benéficos controladores que sería bauberia baciana o metarricium y también vamos a aplicar un extracto de ajo y ají para reforzar también el control de esta plaga entonces recordemos cuando tenemos en relación café con aguacate debemos de estar monitoreando constantemente para que las pérdidas a futuro no sean grandes no siendo más me despido de ustedes continúa el joven hermano sneider aquí ingeniero una preguntita cuando tenemos este problemita aquí que hemos cortado está aquí como debemos podar ahí que miramos que tienen otros gajos hacia arriba ahí lo miramos en el árbol lo siguiente aquí hemos realizado una poda anteriormente hemos realizado una poda y cuando hemos cortado aquí en esta parte obviamente se nos han disparado ya varias yemas nos ha salido este gajo uno dos tres cuatro cinco seis ramas entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a dejar siempre la que tenga tendencia hacia afuera en este caso sería esta y vamos a proseguir a eliminar las demás las que nos van a causar sombra para adentro o que tienen tendencia hacia arriba esas no nos interesa las que van para el centro las quitamos de esta manera ¿por qué razón? porque estas al irse para hacia allá hacia el centro nos van a ocasionar sombra y oscuridad allá y va a haber albergues de plagas y también de enfermedades como ya habíamos hablado anteriormente entonces tenemos ahí ya la formación de esta rama y aquí lo que hacemos es quitar también las que van para el centro y aquí despuntamos de esta manera siempre a ras de la ramita que tiene tendencia hacia afuera de esta manera y ahí ya nos queda la tendencia de 1, 2, 3, 4 ramas que ya van a abrir hacia afuera no se van a introducir hacia adentro listo esa explicación nos ha dado aquí el señor ingeniero y don Polo Bravo aunque ¡Suscríbete!